¡Suscríbete! Música Que me dejara libre de sueños malditos La que será dormir cansado un poquito Pero no hay nada que hacer Los poderes de la mente Me retornan una y otra vez A esta pesadilla indecente Voy a tratar de no pensar en nada Para sacar todo lo extraño de mi cabeza Pero algunas cosas son graves y pesan Y me vuelven a llegar de al lado Voy a tratar de seguir y sobrevivir Trataré de encontrar el coraje para vencer Para hacer que mis sueños se calmenan Que diré protección a mi ángel Todo después Pero no hay nada que hacer Los poderes de la mente Me retornan una y otra vez A esta pesadilla indecente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!